Claro que si compadre, de las cámaras de Cerval Music, sonidos que V2 y J de Garage Los del Rancho de Isla te dicen más o menos así, oiga, ahora con tubita y batería Dicen más o menos así Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontró una mujer bella que llegó a revivir, dame una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo, preciosa, por eso vengo a decir aquí en mi humilde canción Yo tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Yo tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y está del mismo jabón ¡Dale, compadre! ¡Qué bonito se oye! Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueño, solo tu hermes corazón La sabana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevido, no somos abusivos, porque hay derroche de amor Las partes de nuestro cuerpo, lloraron en la mentira, fue dueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y está del mismo jabón Y ahí quedamos compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!